Por ser de tus santos te la cantamos a ti En la izquierda, en la izquierda, mira que ya murió Y a los pantalitos canta, la luna ya se metió Pero quítenle a esos monos para que no les duela Hasta la mamá embarra No lo vayan a zambutir No, falta la foto